Cuando de salud oral se trata Consultorio del Dr. Javier Aranguren Especialistas a su servicio Porque cuenta con la más avanzada tecnología en diagnóstico y tratamientos Porque los especialistas con más experiencia están a su servicio Portodoncia, prótesis fija y removible, odontología cosmética Tratamientos de conducto en una sola cita sin dolor Blanqueamiento con última tecnología Periodoncia con ultrasonido Cirugía No lo piense más Su salud oral merece lo mejor Dr. Javier Aranguren Especialistas a su servicio Carrera 72, Avis, número 5314 Teléfono 410-2909